y continuamos con el tercer tutorial sin maker en español ahora en nuestro panel de búsqueda que está en la parte de izquierda buscaremos un filtro llamado gain el cual tiene el nombre en la parte de abajo de distorsión añadimos dos ya que los hemos añadido eliminamos los siguientes filtros que es ramp su amplificador bitmap knob y el segundo multioscilador y bueno ya que quitamos los módulos que no vamos a ocupar conectamos el primer distorsionador a multioscilador y al amplificador y entramos dentro del primer distorsionador nos aparecerá este primer recuadro blanco que es un panel de programación al final de esta programación donde estoy seleccionando donde estoy seleccionando pueden ver un menos uno aquí en este menos uno vamos a sustituirlo por un menos cuatro a este primer distorsionador le vamos a cambiar el nombre porque tenemos dos le damos en p y donde dice label dice gain y eliminamos y le ponemos dist1 y como ven ha cambiado el nombre del distorsionador nos regresamos al panel de edición y hacemos exactamente lo mismo con el distorsionador 2 aquí no le vamos a modificar en el panel de programación lo vamos a dejar así simplemente le cambiamos el nombre después en nuestro buscador colocamos multi lfo y nos aparecerá el siguiente módulo y ya que añadimos el multi lfo lo conectamos al distorsionador 2 bajamos lo que es speed y depth a 0 y probamos nuestra conexión lentamente iré subiendo distorsionador 1 para que escuchen la diferencia ahora el 2 ahora el 2 ya que está el 2 subiré lentamente el speed y el depth como pueden escuchar hace una variante en la oscilación vamos a probarlos juntos con el primer distorsionador aunque también pueden conectar este multi lfo al primer distorsionador no se aprecia mucho el distorsionador 2 ya que la frecuencia es la variante y la frecuencia es muy alta y bueno en este momento vamos a añadir un filtro estéril en la parte izquierda están los botones si lo recuerdan aquí vamos a seleccionar efecto vamos a arrastrar el primero que se encuentra en la parte izquierda superior de estos filtros estéreos que se llama Chorus Planner lo conectamos y ya que lo tenemos vamos a probarlo también pueden combinarlo con otro filtro estéril al mismo tiempo y asimismo usar los filtros monos de distorsion nos vamos a nuestro panel de búsqueda y le colocamos scope lo arrastramos y lo conectamos al estereoclip ya que lo tengamos conectado lo hacemos un poco más grande para que vean para que vean la ondulación y con cualquier tecla o número pero ahí está la ondulación aquí está una con un color más claro dándole click mientras se va reproduciendo dándole un click mientras se va reproduciendo ustedes pueden pausar esa ondulación dándole simplemente un click mientras mantengan presionado un botón o varios botones bueno gente esto ha sido todo por el momento de nuestro tutorial de SceneMaker en España y y y y